Sí, 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 desde febrero, desde mitad de febrero más o menos, que vine a Colón. Y nada, ahora estamos entrenando, tratando de meterle. Por lo menos estamos bien en la competición, así que muy contentos por esta oportunidad que se me dio. ¿Cómo se te dio, Marcos, esto de ir a Colón? ¿Cómo fue el contacto y el paso? El contacto, digamos, me lo pasó el Octa, el Octa Laje, amigo. Entonces, digamos, él me puso en contacto con el staff. Iba en una primera instancia, tenía que ir el año pasado, fin de año, pero después por diferentes motivos no pude ir. Así que, por suerte, se me pudo dar de vuelta de ir a hacer, digamos, una especie de prueba ahora en febrero. Y bueno, dentro de toda la adaptación se dio bien, así que pude estar y pude quedar. Y bueno, nada, muy agradecido por eso. Se te da justo también por el tema del estudio, imagino. Ya terminaste con la secundaria, tenías la posibilidad de estar cerquita y, bueno, Santa Fe es una buena opción. Sí, sin duda. Eso era una de las prioridades, la verdad, a la hora de elegir, porque, bueno, también me venía a estudiar a Guasía, acá a la UNL. Entonces, tener la posibilidad de jugar en un club acá y en este club, sobre todo, que es el de que soy hincha, es una oportunidad muy linda. Bueno, ¿cómo tomaste este recibimiento de la gente? ¿Cómo te recibió el club, teniendo en cuenta que sos un chico joven, que recién estás haciendo tus primeros pasos? Bueno, ya me estás diciendo, sos hinchas de Colón. Imagino que todo redondito. No, no, la verdad que sí, desde el primer momento que me trataron muy bien, tanto los técnicos como mis compañeros de primera división y 19, ningún problema. Siempre tratando de incluirme lo más rápido posible para que se me haga más fácil la adaptación. Sobre todo los primeros días, que, bueno, todo esto era un desafío para mí, un club nuevo, una ciudad nueva, también aprender a convivir solo. Entonces, toda una serie de cuestiones que me llevaron en un tiempo de adaptación lógico, pero la verdad es que la predisposición por parte del club y de mis compañeros siempre estuvo. Así que agradecido. Se te da también llegar en un momento en el que Colón está apostando fuerte al básquet, con el tema de la Liga Argentina, de llevar refuerzos. Bueno, hay un San Cristobalense, como Diego García, quien está ahí presente también. ¿Ha sido algo importante y como que te cayó justo esta llegada a un club que está apostando al básquet nuevamente? Sin duda, sin duda. La verdad que el proyecto que viene Armando Colón para el básquet parece ser muy serio. Realmente parece que el básquet llegó para quedarse, como bien dicen ellos. Y la verdad es que a mí me vino de 10 porque era justo más o menos lo que necesitaba, un club donde le estén dando oportunidades a los chicos. Y bueno, me permitió la inclusión rápida también eso. Así que es como decimos, todo redondito. Con el tema de los entrenamientos, ¿qué diferencias ves con respecto a lo que es la Noroeste, a lo que es Racing, a lo que son clubes que obviamente tienen otra talla de competencia? La verdad que sí, se nota, se nota. Sobre todo, bueno, el equipo de primera de Colón, con el que entreno, tiene un gran nivel. Así que, bueno, ahí también hay mucha competencia interna donde obviamente tengo que tratar de ganar el puesto. Hay muchos chicos de mi categoría que están entrenando con el plantel de Liga Argentina también, así que el nivel es alto. Demanda una exigencia mayor, obviamente. Y a mí me viene de 10 porque después, al fin y al cabo, me permite mejorar y es lo que busco todos los días. Así que se nota ese salto de calidad, si se quiere decir. Gracias.